Yo voy a presentarle a unos jóvenes porque nosotros hicimos tremenda canción, bueno no la hicimos nosotros, la hizo Mark Anthony con gente de zona que decía que todos los latinos iban a morir bajo una misma bandera. Así que yo quiero que ustedes reciban a Dynasty Dancer Tour Nation. Estos muchachos son de aquí de la ciudad de Newark. Ellos practican toda la semana en el Lombardi Center y son unos grandes ejemplos de la ciudad de Newark. Así que recibamos a estos grandes bailarines que van a hacer la canción, la fiesta de los latinos. ¡Arriba, latino! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que se oiga! ¡Que se nos fiega la canción de los latinos! ¡Que se nos fiega la canción! 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 ¡Que se Pude mi al río Te pierdas tan cántuñol Unos el caso Unos el caso Unos el caso ¿Me he perdido? ¿Me he perdido? ¿Estas listo? 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 ¡Io no, hay! ¿Estas listo? Dónde con el otro Pollio ¿No? ¿En dónde? θα you 2106 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!